Croacia con Japón con los relatos de Martín Keman, Brasil frente a la selección de Corea con un servidor, ataca con la pelota de Inglaterra, va para Bellingham, ataca Bellingham al medio, Henderson, gol, gol inglés, Henderson, Bellingham por la punta, receta inglesa, al estilo inglés, centro al medio, y Henderson que entra como número 9, donde en esta oportunidad no estaba Harry Kane, sino que estaba Henderson, el 8, decretando Henderson el tanto de apertura. Una vez, entra por la punta de Inglaterra, toca el centro de la muerte, entra Henderson y remata, gana Inglaterra por unos 0.38 minutos. La precisión en velocidad, lo más difícil de conseguir en el fútbol, salió Harry Kane del área como para arrastrar marcas, y apareció Jude Bellingham por derecha, por izquierda, la figura, la perla inglesa para desbordar, encontró una línea de pases perfecta para definir, la metió al medio, invadió, por el sector del medio, el delantero para convertir, abrió la cuenta Inglaterra. Cuando Senegal le estaba dando su propia medicina a Inglaterra, apareció el antídoto para el inglés, marca Henderson, gana Inglaterra 1 a 0. Que es man es, que es man. Vamos para autos y camiones. Han llegado al Alba y el estadio que tiene capacidad para 68.000 espectadores, prácticamente la capacidad colmada. Llámese, 65.000 han venido. Devuelve la pelota a la selección de Senegal por intermedio, Colibali. Colibali le dio la pelota para Zabali. Zabali entregó el pase atrás para Diata. Diata se va a jugar con Cis y con Mendy. Prefieren tocar la pelota para el capitán Colibali. Círculo central de la cancha. Colibali levantó un centro en forma larga. Corre Sar. Resta con golpe de cabeza la pelota por el sector derecho. Welker. La viene a tomar otra vez Cis. La devuelve con cabezazo Dialó. Dialó le dio la pelota para Sar. Sar le coloca para Mendy. Mendy para Sar. Sar entregó cortita para Jacob. Jacob ataca a Jacob. No se da por vencido a Senegal que quiere. Ataca con la pelota de Jacob. Levantó un centro. Abierto. Viene a tomar la pelota. El número 11 Cis la perdió con la marcación de Benningham. Para Mendy lo mejor de la cancha. Ataca Benningham con la pelota. Se va escapando. Gran jugada. Se la dejó a Foden. Se la dejó a Haga. A Kane. Está, 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 está. Gol. El golazo. Golazo de la selección de Inglaterra. Gran jugada de Benningham que es el mejor del campo. Un toque de pelota para Foden. El toque de Foden para Harry Kane. Y decreta el segundo gol Inglaterra. Mortal ataque. Cuando estamos ya terminando el primer tiempo Inglaterra 2. Senegal 0. Un hermoso, un bonito, un gran gol de Harry Kane. El contraataque. La herramienta fundamental y letal en el fútbol. Tres toques y gol. Comenzó con la perla. Shoot Bellingham. Que se fue sacando jugadores y tomando excelentes decisiones. Hasta servirle el gol al capitán Harry Kane. Que aparece en el campeonato del mundo. Se tomó su momento para definir. Y liquidó. Bellingham, Foden, Kane. La fórmula del gol. La trilogía del gol. Bellingham, Foden y el goleador Harry Kane. En tres toques. Tres pases. La demarcación que realizaron. Marca el segundo. Gana Inglaterra 2 a 0. Que es man es, que es man. Va a sacar la pelota. La selección de Senegal contra la niña central de la cancha. Va a pelota en la punta izquierda. Corre para tomar el jugador Gouye. Gouye le dio la pelota para Bamba. Bamba ataca. Pierde. Marca y quita la pelota. El marcador Stone. La volvió a tomar Gouye por la punta izquierda con Sar. Le entregó para Jacob. Jacob le quiere colocar la pelota para Sar. Prefiere tocar más atrás en dirección. Jacob de Diallo. Diallo para Sar. Sar coloca para atrás. Contra la pelota. Marca Saqué. Devolvió Saqué. Volvió a tomar la Sar. Entregó el medio de la pelota. Va el pase corto y bajo para que detenga el jugador Bamba. Bamba para Gouye. Gouye perdió. Lo marca y le quita a Foden. Resta la pelota. Foden por un costado. Va para Harry Kane. Ataca con la pelota Harry Kane. Harry Kane para Foden. Busca el tercero. No va a demorar. Va al medio. Saca. Gol. El inglés. Saca. Acaba de notar el tanto. Por la punta se llevaron la pelota los ingleses. Para el medio. Y la jugada yo les dije en cualquier momento. Mira el tercero. Y vino nomás. Está ganando Inglaterra. Portilla 0. Este partido está liquidado. Cuando transcurren exactamente 12 minutos del segundo tiempo. Inglaterra 3. Senegal 0. Saca. Autor del tanto. Se cae la estantería del equipo senegalés. Foden. Se dije. Incisivo Foden. Cuando pica con el balón controlado. Él se llevó la pelota por la banda izquierda. Y otra vez la misma fórmula. De izquierda al medio. Y gol. Inglaterra. Ahora sí. Lo liquida. Saca apareció para marcar la jugada más vieja del fútbol. El desborde por la punta. El centro al medio. Y anticipó al marcador a los 12 minutos. Gana Inglaterra 3 a 0. Que es man es, que es man.